¡Vamos! Tupido, sal de tu nido Y despierta el amor que he dormido Tanto tiempo en el corazón Que yo quiero tanto Ella no, no lo ha notado Que yo estoy enamorado Y aunque voy siempre a su lado Nunca se ha fijado en mí Dime que cuento contigo Y haz que ya llegue el cariño Flechala, yo te lo pido Para que me dé su amor Vamos, compilo, sal de tu nido Y despierta el amor que he dormido Tanto tiempo en el corazón Que yo quiero tanto Vamos, compilo, sal de tu nido Y despierta el amor que he dormido Tanto tiempo en el corazón Que yo quiero tanto Ella me ve como amigo Pero yo siento distinto Por eso tú, mi compilo Flechala, yo quiero tanto Por eso tú, mi compilo, sal de tu nido Y despierta el amor que he dormido Y despierta el amor que he dormido Tanto tiempo en el corazón De la que yo quiero tanto Y despierta el amor que he dormido Y despierta el amor que he dormido Y despierta el amor que he dormido